un familia un día más este nuestro canal de podcast favorito sobre el mundo del cine y de las series de ficción se me ha venido juntando varios temas pendientes y que tienen cierta relación entre sí así que dije bueno pues voy a tratarlos en el vídeo del tema de hoy el principal de ellos es que está a punto de cumplirse dos años del famoso gofetón de will smith a chris rock durante la ceremonia de los premios de la academia del año 2022 están a punto de celebrarse dos años porque la semana que viene si no recuerdo mal es cuando se va a celebrar por fin una nueva edición de los premios de la academia de holgo los premios oscar que sabéis ya que es como el bueno el fin de fiesta de las ceremonias de premios relacionadas con el cine hace dos años dos años ya como pasa el tiempo y bueno pues si estáis viviendo en un búnker o en un planeta aislado y no conocéis el hecho os pongo un poco en antecedentes fue en el año 2002 durante la gala que chris rock salió al escenario a presentar las nominadas a mejor película documental y durante su speech chris rock que sabéis que es un monologista es un cómico de este nada mayormente aunque también es actor ahora os hablo también un poco de su trayectoria bueno pues chris rock salió al escenario y durante su speech hizo una mención al look a la cabeza fitada de jada pinkett que es la esposa de will smith will smith estaba nominado ambos estaban sentados en primera fila estaba nominado por el método williams que después ganó el premio de la academia a mejor actor manda cojones bueno pues total que estaban ambos sentados en primera fila ya la pinkett estaba con la cabeza fitada porque hace unos meses cuando tuvo lugar la ceremonia le habían diagnosticado alopecia por estrés y bueno pues parece ser que estaba la mujer pues acomplejada o lo que fuera chris rock hizo mención a ello y le dijo ya sabes que te quiero y estoy deseando ver tu remake o tu secuela de la película que conocemos como la teniente unil y que se hizo famosa precisamente por la cabeza rapada de demi murk que era la protagonista bueno un chiste del que todo el mundo se rió si veis el vídeo todo el mundo en la platea se descojó hasta que will smith se dio cuenta de que a su mujer no le estaba haciendo ni gracia su mujer con la que también se habían hecho famosas unas declaraciones donde ambos en una entrevista en un programa que ya tenía en internet bueno pues había confesado que llevaban un tiempo separados que llevaban mucho tiempo juntos de casados bueno pues habían estado un tiempo separados y durante ese tiempo ella había sido infiel a will smith con un amigo de su hijo jayden un amigo de su hijo que es veintitantos años menor que ella bueno total la masculinidad frágil de will smith hizo que se pusiera en pie se dirigiera hacia el escenario crey rock no sabía cómo reaccionar al principio intentó meterle algo de humor hasta el que le metió toda la mano en la cara pues fue el propio will smith dándole un bofetón y después de eso siguió insultando le diciendo mantén el nombre de mi esposa fuera de tu sucia boca y en fin al principio parecía que todo esto estaba pactado pero cuando empezó a insultarle pues ya se vio que no que no que había sido una reacción al comentario de hecho que dijo tío era una broma sobre ella podría podría decir no como no entender que sabía cosas sobre el matrimonio o que podría yo que sé pues saber haberse puesto a insultar la propia will smith pero bueno prefirió seguir adelante con el show que es lo mejor que se puede hacer en estos casos y nada después de esto le dieron el oscar como se estaba comentando a will smith se disculpó con la academia de hollywood no con chris rock eso lo hizo al día siguiente y bueno pues entre las repercusiones fue que cuando se volvieron a reunir los miembros de la academia pues tomaron la decisión de expulsar a will smith durante un periodo de diez años de cualquier ceremonia o cualquier proyecto cualquier show cualquier gala cualquier cosa que tenga que ver con los premios de la academia con la academia de cine de hollywood está betadís will smith se le cayeron un montón de proyectos incluyendo las secuelas de brick aquella película de fantasía era brick no el título de aquella película o especie de body movie con hadas y orcos que se hizo en netflix que se había anunciado una secuela cuando se cerró una película pero yo sinceramente yo creo que esa película nunca se iba a hacer total que se le cayeron numerosos proyectos insisto muchos incluyendo hubo gente que pensó que estaba defenestrada completamente la carrera de will smith no fue tan así para ganar de hecho os voy a hablar de algunos proyectos que le tienen a él como protagonista y que van a salir adelante además la relación entre él y ya la pink es bueno pues sigue dando que hablar parece ser que tenía una relación y siguen teniendo una relación bastante tóxica ya de piquet de hecho publicó sus memorias el año pasado y dijo que de alguna forma este incidente les había hecho unirse más que es como guapa y bueno me había quedado pendiente comentaros que manda un poco narices también que will smith sea una de las pocas personas que ha sido excluida no vetada expulsada directamente de la academia de cine o sea esa corta lista incluye a carmín caridi que es un actor de el padrino 2 y el padrino 3 que fue expulsado porque se le pilló pirateando películas que le enviaban a él para valorarla porque él era miembro de la academia entonces tenía capacidad para votar y a todos los miembros pues se le envían copias de las películas que están nominadas para que las puedan valorar bueno pues el tío las pirateaba se expulsó obviamente a harvey weinstein a roman polansky que lleva como 50 años exiliado de eeuu por un supuesto caso de bio y un a una menor de 13 años y a bill cos no y en esa lista está will smith por haberle dado un tortazo cosa que yo también repudio repudio me parece denigrante me parece absurdo y me parece completamente fuera de lugar y no entiendo como hay mucha gente que sigue defendiendo la actitud que tuvo will smith cuando era pues simplemente una coña y tú tienes que asumir tu papel y tienes que saber en qué sitio estás si estás en los premios de la academia y sale un cómico bueno pues te enfrentas a ese tipo de coñas de burlas de hecho antes de mencionar a ya de pinquet chris rock había mencionado a penélope cruz y javier barden que también estaban en la ceremonia que hubiera pasado si javier de barden se hubiera puesto que hubiera sido el que no hubiera dado el bofeto verá que no tendría ningún puto sentido bueno pues no también se me olvidó comentar que dijo ya de pinquet que chris rock al saber que ella y su marido estaban separados que le había pedido salir que es como pues vale no me lo creo honestamente es que yo de lo que diga esa mujer no me creo absolutamente nada pero bueno os decía que ambos se han pasado página los protagonistas del incidente will smith y chris rock han hecho lo mejor que se podía hacer ya en estos casos que es volver a sus trabajos en el caso de will smith anunció esta misma semana que están terminando el rodaje de la cuarta entrega de bad boys dos policías rebeldes que es como la conocemos aquí en españa película que además tiene pendiente de su estreno para julio de este mismo 2024 cosa que me parece bastante bastante dudoso de creer habida cuenta de que este tipo de cintas tiene una producción bastante larga bueno pues les quedan meses para que la veamos en una pantalla grande y también es el presumible será el presumible protagonista de un thriller titulado sugar bandits que gira en torno a un ex soldado de las fuerzas especiales que decide unirse a un grupo de vigilantes de élite para detener el narcotráfico en boston hasta que se da cuenta de que las cosas no son como se lo habían contado vamos un thriller convencional que podría dirigir jack carnahan que es un habitual del género del thriller de acción con películas como por ejemplo la adaptación cinematográfica que hizo del equipo a estas son las novedades sobre los proyectos de will smith y en cuanto a chris rock que es uno de los motivos por los que quería hacer este vídeo resulta que va a dirigir no sabemos si también como protagonizar la película remake de otra ronda otra ronda una película que ganó el oscar mejor película de habla no inglesa en el año 2021 y ya quieren hacer un remake yankee dirigida por thomas winterberg y protagonizada por max mickelsen que ya habían hecho antes otra obra maestra la caza bueno pues otra ronda gira en torno a un grupo de profesores que deciden emborracharse para hacer un supuesto estudio de los beneficios de estar bajo influencia etílica en su trabajo sabéis que el alcohol pues ayuda a desinhibirte y a otro tipo de en fin puede tener algún tipo de beneficios a corto plazo pero obviamente y como podéis entender la cosa va a salir mal claro mucha gente se ha echado las manos a la cabeza no sólo porque la película original ya está bien como está no le hace falta un remake pero es que encima es muy reciente o sea hace nada tres años que se estrenó la película y a todo esto encima pones a chris rock detrás de las cámaras que claro todo el mundo está pensando que va a ser una comedia absurda no pero es cierto que chris rock lleva un tiempo intentando hacer otro tipo de proyectos que no sean este tipo de comedias vale hizo por ejemplo en la cuarta temporada de fargo que no es de mis favoritas lo tengo que decir hizo también participó vamos no como protagonista pero en un papel secundario en amsterdam de debido ras el película que tampoco funcionó fue un desastre sobre todo sobre todo a nivel económico protagonizó también espiral una especie de espino de la franquicia de show que él mismo había ideado y que tampoco funcionó y de hecho hizo este año rasti no que es una de las películas que está nominada este año en la ceremonia de primos de la academia a actor protagonista no está el nominado sino colman domingo que es el principal protagonista el caso es bueno que insisto que está intentando hacer otro tipo de proyectos que no sean la comedia con la que todo el mundo le tenemos asociado pero bueno con todo y con eso me sorprende aunque es cierto que el productor del remake y potencial protagonista será leonardo dicaprio lo que bueno eleva las expectativas sobre el remake dicaprio que sabéis que también será el protagonista de lo nuevo de puertos to paul thomas anderson paul thomas anderson el responsable de obras maestras como magnolia por ejemplo pues bueno que se va a rodar en absoluto secreto también este año en verano en california y que me imagino que veremos oa final de año ya en el año 2025 es necesario el remake bueno pues como siempre yo siempre te digo lo mismo no que yo no estoy ni a favor ni en contra de los remakes aunque hay algunos que me parecen más afortunados que otros pero bueno encontramos también en la historia del cine obras maestras que son remakes como por la trilogía de o sean si le ven o de ring en la versión que hizo con brevinsky o mentiras arriesgadas true lines que era el remake de una comedia francesa que dirigió james cameron o el drácula que dirigió francis for coppola o la cosa que dirigió jensen era cambert no yo carpet o el cabo del miedo que hizo martín escocese que también va a tener un remake televisivo como os dije hace unos meses o por supuesto scarface la película que aquí conocemos como el precio del poder de bryant de palma y que protagonizó al pacino bueno pues también era un remake o sea que hoy infiltrados de cosas en aún también era un remake así que bueno no estoy ni a favor ni en contra pero en este caso en concreto la verdad es que me suscita ciertas dudas de que sea necesario aunque por supuesto es solo mi opinión dejadme la vuestra sobre el bofetón o sobre el remake o sobre lo que queráis en la caja de comentarios que yo estaré dando feedback y hasta que nos volvamos a escuchar chao familia